Hola, soy Ferrongo y hoy vamos a ir hasta las Farlands, y como siempre, demostraré ser el más dios y pro de todos, e intentaremos morir la menos cantidad de peces posibles, así que, vamos a las Farlands. Bien, ya vamos muy bien, yo creo que, en cuestión de tiempo, vamos a poder llegar a las Farlands, y si no, pues, vamos a ir a PvP y como siempre voy a ganar, ya que, pues, si me preguntan, no hay mob que pueda contra mí, ni un jugador, vaya la redundancia. Oh, un golem, es hora de demostrar mi superioridad. Este golem no podrá contra mí, o sea. Bueno, este golem es patéticamente patético. Solo miren como lo voy a matar. O sea, ven, soy el mejor jugador de todo Minecraft, Pedro. Quien diga lo contrario merece la muerte, pero bueno, me aburrí de esto y mejor me fui a lo que me interesa, no preocupé. Bien, empezamos en Skywalk. Ya me encuentro preparado para esta batalla. He tenido contacto con el enemigo. Tengo miedo a atacarlo en el mar. Sí, sí. Bien, estratégicamente. ¿Ves acá? Uf, pues es tu cosa. Las bancadas no soy más pro, que es inútil del robo. Veo a la vida. Es mi primera oportunidad de usar. ¿Quién sabe el mejor? Y bueno chicos, así que la última oportunidad de terminar este directo hermoso en Twitch. Así que ya saben, síganme en todas mis redes sociales, Instagram y Twitter. Siempre estoy ahí haciendo cosas. Y podrán ver mi suculenta cara. Y no se les olvide de seguirme en mi canal de YouTube y claramente pues en mi canal de Twitch. Así que, pues, veamos que la cosa está perdida. Ya volví a estar lista. No, 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 no. Me, me, me desunica. Me, me desestima, fuera. Bueno chicos, a partir de hoy hay stings de League of Legends. Así que ya saben, síganme en mi canal de Twitch. Y eso ya está. Eh, soy el banco pelón. Que tiene muy pocos amigos. Y entre ellos es un recastado llamado Mo, este, rollo. Como quisiera tener amigos. Así que ya saben si quieren ser mis amigos. Como un link que me bendijo. Y ahora está mi grupo de Discord que está en la descripción de este directo Así que, ¡Adiós!